Chicas, les voy a enseñar como hice el baston. Este bastoncito les voy a enseñar como yo lo hice. Lo primero que hice fue agarrar mi molde, agarrar mi molde y cortar mi baston. Es lo primero que hice, luego corté los adicionales, pueden hacerlos ustedes de cualquier color. 1, 2, perdón, este es 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los 6 que yo hice. Luego lo que hice fue coser. Lo que yo hice fue coser. Entonces voy a... Puedo empezar por cualquiera de los lados porque aquí le vamos a poner encima a él. Si ustedes gustan, lo cosen. Si ustedes gustan, lo cosen, ¿no? El adicional lo cosen allí mismo. Esto es así. Si ustedes gustan, lo ponen a ambos lados. Ya de ustedes depende. Entonces, ya saben ustedes como empiezo yo el punto. Pueden hacerlo festón o pueden hacerlo punto hilván. Yo le hice diferente esta vez. Primero hice punto hilván y después los adicionales lo hice con punto festón porque yo quería ponerle el color verde. Entonces, yo lo que hice, ustedes pueden ponerlo de esta manera o pueden sencillamente hacer el punto hilván, ¿no? El punto hilván pueden hacerlo del color verde, del color blanco, pueden poner aquí rojo, blanco, celeste, azul. El detalle que ustedes deseen lo pueden hacer. Sencillamente yo hice, yo hice punto hilván, todo alrededor, todo, 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 todo alrededor. Ya les digo, si ustedes quieren pueden empezar así y les van poniendo uno por uno todos los adicionales, ¿no? Acá le ponen este y después este de acá. Después este de acá. Después este de aquí. Si ustedes gustan para que no se les muevan, pueden poner un puntito de silicón, un puntito de silicón, ¿no? Para que no se mueva y puedan terminarlo con facilidad. Viendo también los espacios, ¿no? Que guarden relación para que quede bonito. Como les digo, pueden poner a ambos lados. Yo le hice el punto, le estoy haciendo largo para que ustedes lo vean, pero yo le hice el punto hilván pequeñito. Miren ustedes, aquí está. Detalle bien pequeño, bien pequeñito. Le hice todo alrededor. Todo alrededor ustedes van a hacer con calma su trabajo. Como les digo, si quieren pueden de una vez poner al adicional. Yo lo hice de blanco, ustedes pueden hacerlo de verde, pero tienen que hacerlo bien pequeñitos, ¿no? Yo quería ponerle el detalle verde, por eso hice todo lo blanco, lo hice con punto hilván, con punto hilván. Y luego empecé, ¿no? Rellené, una vez que llego, coso, coso, todo hasta acá, una vez que llego ahí, comienzo a hacer el relleno. Entonces, ya queda eso allí, ya hice el relleno. Y entonces, lo que yo hice es lo siguiente. Fui pegando uno por uno, fui pegando uno por uno. Los adicionales, ¿no? Fui pegando uno por uno, con punto festón. Con punto festón. Para que se vea el detalle. Entonces, sencillamente lo que yo hice, agarré. El adicional, le puse un punto de silicón para que no se mueva. No, así yo empiezo el festón. Así yo empiezo el festón. Entonces, sencillamente hice el punto festón. Como les digo, si ustedes gustan, si ustedes quieren, le ponen a ambos lados. Si no, le ponen en un solo lado. Ya saben ustedes, es de acuerdo al gusto de cada persona. Entonces, sencillamente hice el punto hilván. Tratando de hacerlo de un solo tamaño. Tratando de hacerlo de un solo tamaño. Para que el detalle quede bonito. Así hice. Solo para terminar. Le voy a hacer un poquito más grande. Para que ustedes puedan ver el detalle. No, miren ustedes. Sencillamente, así hice uno por uno. Sencillamente, con el punto festón. Que es más fácil para poder unir piezas. Con el punto festón es más fácil unir piezas, amigas lindas. Ese es otro secretito, otro detalle. Miren ustedes. Miren ustedes. Todo. Pasa que le puse el punto hilván para que al principio presentarlo. ¿No? Al principio presentarlo y poder hacer que no se mueva. Ahora, ven ustedes. El punto festón. Todo alrededor. Este se mezcla otro hilo. Inclusive, aquí también. ¿No? Sencillamente agarré el blanco. Y agarré el verde. Para poder hacer el punto acá adentro. ¿No? Del mismo tamaño de todo lo que he hecho. Y así. Todo alrededor, amiguitas. Con este colorcito verde ya queda bonito, un detalle bonito. Como les digo, si ustedes gustan, si ustedes desean, le ponen a ambos lados. Ya depende de ustedes, depende de donde vayan a poner este bastoncito. Entonces, le ponen el detalle a ambos lados. Sencillamente termino acá atrás. Le hago su enlace. Y así quedó nuestro bastoncito, amigas lindas. Así quedó nuestro bastoncitos. Así quedó nuestros bastoncitos. Entonces, seguimos con nuestros adornos. ¡Gracias!